Desde Indonesia, el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, negó nuevamente que su país desarrolle armas nucleares, tal y como lo aseguran las potencias mundiales. El dignatario iraní sostuvo esta postura durante su intervención en un foro organizado en Indonesia para impulsar los valores democráticos. El mandatario persa insistió en que el programa civil nuclear adelantado por la nación tiene fines pacíficos. En su discurso, el presidente Ahmadinejad señaló que las armas de destrucción masiva no son una alternativa para solucionar los conflictos políticos actuales.